Mujeres víctimas de la violencia del oriente colombiano preparan propuesta para que sea tenida en cuenta en discusión en La Habana, Cuba. Que nos digan la verdad, que de verdad nos unamos de las manos y de verdad hagamos la paz. Presidente del Senado, ¿es partidario que una comisión de víctimas sea escuchada en La Habana? ¿Cómo se empieza a tocar el cuarto punto en la agenda sin escuchar antes a las víctimas de su crisis? El gobierno reactivó el Consejo Nacional de Paz para que todos los actores aporten a la solución del conflicto. A toda Colombia, para que rodee este proceso, esta oportunidad única que tenemos que aprovechar. Senado, desembolvaría proyecto de ley que pretende instaurar el voto obligatorio en Colombia. Tenemos los detalles. Si el voto es obligatorio y usted no vota, entonces ¿cómo sancionamos al ciudadano que no votó? En NS Noticias, la gente opina sobre el voto obligatorio. Sí, estoy de acuerdo, porque hay que cumplir como ciudadanos. Senadores proponen incentivos adicionales para minimizar la abstención electoral. Que el Estado financie el transporte ese día para todos los ciudadanos. Avanza proyecto de ley que institucionaliza el grado 12 de educación. Los jóvenes podrán homologar materias para la universidad. Van a poder tomar esos créditos y se los van a valer a la universidad. Tenemos la respuesta de nuestros televidentes a la pregunta de la semana y lo que trinan los senadores en la red. Y en Para Contar Espere, Congreso acelera discusión de proyecto de acuerdo marco de la Alianza del Pacífico, radicado de nuevo por el gobierno. Bienvenidos a NS Noticias, el noticiero de los colombianos. Nosotros comenzamos. En la capital del Meta, las mujeres de la Orinoquía se reunieron para aportar propuestas en torno al proceso de paz. A propósito del cuarto punto de la agenda de negociaciones, Jair. Las víctimas es el tema que gobierno y FARC discutirán en las próximas semanas. Carlos Higuita nos amplía la información. Así es, más de 200 mujeres de los llanos orientales que han sufrido los embates de la violencia se reunieron aquí en Villavicencio para plantearle a la FARC que tienen que decir toda la verdad en el proceso de paz y en el cuarto punto sobre víctimas que se avecina en los próximos días. Fui víctima en la toma guerrillera de Mitú. Tuve que salir con mi familia porque allí ya no podíamos gozar de una tranquilidad. Dicen ellas que se cansaron de la guerra y que anhelan la paz, pero sobre todo la verdad. Si hubiera la oportunidad de estar frente a Iván Márquez allá en La Habana, ¿qué le diría? Yo he hablado con él. ¿Qué le diría? Que nos digan la verdad. Que de verdad nos unamos de las manos y de verdad hagamos la paz. Que sepamos dónde están los seres que aún no nos han entregado. Que se haga justicia por las personas que de pronto no parecemos como desplazados, pero que hemos llevado la violencia en nuestra familia. Las mujeres del oriente colombiano piden que su voz se escuche en La Habana, que tengan acceso a tierras, que puedan participar en política y que los cultivos ilícitos sean erradicados de forma manual. Todas estas propuestas fueron recogidas por la Comisión de Paz del Senado y serán llevadas a La Habana. Todo esto se hará conocer en las propuestas que a través de los embajadores de los países garantes de Noruega y de Cuba y de los países acompañantes se va a hacer llegar a la mesa para que en conjunto las partes, tanto el gobierno como las FARC, la tengan en cuenta. Adicionalmente necesitamos que las mujeres puedan acceder a la tierra, que puedan capacitarse, acceder a la educación, que tengan posibilidades reales de ser productivas. A pesar de tanto dolor causado, las víctimas quieren la reconciliación. Yo soy partidaria de perdonar. Sobre este tema, el presidente del Senado dijo que es partidario que una comisión de víctimas esté en La Habana para que puedan exigir toda la verdad a sus victimarios. Que una delegación de las víctimas se haga presente en la mesa de negociaciones para que sean escuchadas. No se entendería cómo se empieza a tocar el cuarto punto en la agenda sin escuchar antes a las víctimas del conflicto. El presidente Juan Manuel Santos convocó al Consejo Nacional de Paz e invitó a todos los sectores a aportar a este proceso que se lleva a cabo en La Habana. En NS Noticias, así va la paz. El presidente Juan Manuel Santos hizo nuevamente un llamado a los colombianos para que rodeen el proceso. Dijo que la paz no es exclusiva de su gobierno ni de las FARC, sino de todos. De un colombiano que sueña con dejar a sus hijos, a mis hijos, a los hijos de todos nosotros, un país en paz. Sostuvo que cada ciudadano tendrá la última palabra en aprobar o no todos los acuerdos a los que se lleguen en La Habana. A su turno, el jefe negociador del gobierno, Humberto de la Calle, hizo un práctico recuento de los tres puntos hasta el momento acordados y defendió la seriedad del proceso. Allá estamos trabajando ambas delegaciones con inmensa disciplina, yo tengo que decirlo, con seriedad. Es un trabajo de oficina, no de turismo caribeño. Presidente y negociadores del gobierno dijeron que son optimistas en la paz y que el país debe aprovechar esta oportunidad histórica para acabar con la guerra. Pero, ¿qué sabe realmente la gente sobre el proceso de paz que se adelanta con la guerrilla de la FARC? NS Noticias salió a las calles a consultarlo. Sabemos que se han tratado algunos temas como el narcotráfico, cosas importantes de las víctimas, pero no sabemos cuál va a ser el destino, el futuro de las víctimas. Tengo conocimiento que se viene adelantando un proceso de negociación desde hace más de un año. No, no sé nada. Que no avanza mayor cosa, no se ve nada, no se ve ningún avance ni nada. Pues que afortunadamente me parece que está avanzando satisfactoriamente. ¿Qué es eso sobre el proceso de paz en La Habana que ya aprobaron el tercer punto y anoche hablaba el presidente de que iba a aligerar, iban a trabajar los dos últimos puntos restantes? Ya se adelantaron tres de los cinco puntos y ahora para agilizar el presidente ha anunciado que van a dividirlo en dos equipos para que simultáneamente trabajen los dos puntos faltantes. De otro lado, a pocos días que el país conozca quién será el nuevo presidente que regirá los destinos de Colombia, NS Noticias indagó a varios ciudadanos sobre lo que espera del nuevo gobierno. Esta vez le preguntamos a los habitantes de Villavicencio. En NS Noticias la gente dice. Pues lo primero, seguir con el proceso de paz, es lo más importante, a ver si estabilizamos realmente a Colombia. La paz, porque si hay paz hay comida, si hay paz hay vida y si hay paz que reconozcan al pueblo colombiano, el país más rico del mundo, ¿por qué tiene que vivir una guerra sucia de esta? La paz es el fundamento más primordial de todos nosotros los seres humanos. Porque si no hay paz entonces no hay tranquilidad, no hay armonía, no hay entendimiento, no hay comprensión, no hay felicidad. Tenemos problemas en la educación, tenemos problemas en la salud, tenemos problemas en la misma justicia. Necesitamos un presidente que ayude a resolver los problemas sociales. Me gustaría que trabajara mucho en la calidad de la educación y en combatir la corrupción. El alto porcentaje de colombianos que no asisten a las urnas motivó esta semana al Congreso a retomar un proyecto de ley sobre el voto obligatorio. Esta iniciativa que había sido archivada podría ser presentada en la próxima legislatura. Aquí los pro y los contra de este proyecto. El senador Honorio Galvis aseguró que los grandes problemas que tendría el voto obligatorio serían las sanciones y excepciones. Vienen las excepciones. Establecer esa lista de excepciones es numerosa, gigantesca. Entonces eso hace que ya el proyecto empiece a ser inviable. Pero viene la otra parte. Si el voto es obligatorio y usted no vota, entonces ¿cómo sancionamos al ciudadano que no votó? Para los senadores se debe profundizar en la generación de cultura ciudadana. Debemos buscar unos mecanismos donde cautivemos al electorado, a esos millones de colombianos que están aptos para votar y que sin duda alguna tenemos que invitarlos y que motivarlos a que cada vez ejerzamos ese derecho. Yo no he sido tan partidario del voto obligatorio porque me parece que la democracia debe ser la creación de conciencia. El proyecto se revisará con la posesión del nuevo Congreso. ¿Y qué dice la gente precisamente sobre este tema? Mi compañera Marixa González indagó con algunos ciudadanos. El pasado domingo se realizaron las elecciones a presidente y el próximo 15 de junio conoceremos quién es el nuevo mandatario de nuestro país. Sin embargo, las cifras de abstencionismo son alarmantes. El 60%, la más alta de los 12 últimos años. Por eso NS Noticias quiso preguntarle a los ciudadanos por qué hay tanto abstencionismo en Colombia y si se debe incluir o no el voto obligatorio. Conozcamos las respuestas. El abstencionismo se debe al descontento de la gente por la corrupción. Porque la gente ya no cree en la democracia. ¿Cómo que no haya un mejoramiento en el país? Entonces, ¿cómo que decían ni siquiera involucrarse? Mucha de las personas que no votaron estarán por resentimiento a estas cuestiones que están pasando en el país. ¿Está de acuerdo que se instaure o no el voto obligatorio en el país? No, no, estoy de acuerdo. Sí, estoy de acuerdo. Porque hay que cumplir como ciudadanos. Sí, se debería implementar ese voto obligatorio porque se supone que es una democracia y todos deberíamos aportar a una decisión que es importante para el país. Y los senadores también coinciden en que es necesario definir mayores incentivos para que los colombianos acudan masivamente a las urnas. El 60% de abstencionismo de la primera vuelta presidencial ha sido del análisis de muchos. Algunos senadores creen que se deben plantear nuevas alternativas para que el electorado vuelva a las urnas. También podría modificarse un poco que el día de elecciones los horarios de trabajo tuvieran mayor regularidad y personas que tienen que seguir trabajando hasta 3 o 4 de la tarde y están siendo vulnerados sus derechos. Que el Estado financie el transporte ese día para todos los ciudadanos y que no el transporte quede secuestrado en manos de un grupo político. Algunos legisladores coinciden en que la pedagogía electoral es fundamental. Teníamos por ejemplo la cátedra de la democracia en los colegios que la quitaron y ya los niños ya no entienden ni siquiera cómo funciona el gobierno hoy en nuestro país. Sin embargo para otros senadores no se necesita otra motivación adicional que la participación democrática misma. Aquí el único incentivo posible es recuperar el sentido de la política entendiéndola como la herramienta de construcción de futuro y no como esta vulgaridad. Congresistas creen en otras opciones como la extensión de la jornada electoral y la ampliación de los incentivos ya existentes hacia el sector privado. Las cifras de la organización de las elecciones son cuantiosas. Una jornada electoral requiere un gran presupuesto. Por eso el Congreso considera que es necesario que la gente masivamente salga a votar para ahorrar las segundas vueltas presidenciales. Son miles de millones de pesos los que el Estado debe desembolsillar para la organización de las elecciones. Pero lo más triste es que no participamos y después criticamos que se votan los recursos y no se dan cuenta que en cada elección estamos votando miles de millones de pesos que nos hubiéramos podido ahorrar por ejemplo en una segunda vuelta si hubiéramos participado de una manera efectiva. Según la registraduría la próxima jornada del 15 de junio le costará unos 180 mil millones de pesos al país. Esto sumado a los casi 200 mil millones que ya gastó con la primera vuelta. No podemos seguir despilfarrando tantos recursos que los estamos necesitando para otras cosas. Para tener una idea más clara, el Estado no solo gasta lo solicitado por la autoridad electoral para realizar cada jornada, sino que también debe remunerar el mediodía de descanso al que tienen derecho aquellos empleados del sector público que hayan acudido a las urnas. Y volviendo con nuestro tema de la paz, el mensaje del presidente del Senado Juan Fernando Cristo sobre por qué es necesaria. Y la paz va a significar una nueva sociedad en este país, una sociedad más tolerante, una sociedad más respetuosa a los derechos humanos. Vamos a poder acelerar la reparación a las víctimas del conflicto. Vamos a tener recursos que se liberarán del presupuesto de la guerra para mejorar, por ejemplo, para que el ejército y la policía puedan concentrarse más en la seguridad ciudadana. Los agricultores colombianos podrían contar con créditos y financiamiento para reactivar su economía. Las comisiones económicas del Senado trabajan en facilitar esas oportunidades a los campesinos de nuestro país. Reactivar el sector agropecuario y que tengan acceso a nuevos créditos es el objetivo de la senadora Arleth Casado. Dar la posibilidad de que el gobierno a estas personas que ya pagaron sus pasivos puedan tener acceso a crédito lo más pronto posible para que reactiven nuevamente el campo. La senadora dijo que las comisiones económicas están realizando los ajustes necesarios al proyecto de ley para beneficiar a los sectores agrícolas, pesquero, forestal y agroindustrial. Todo eso se va a extender, esa vigencia que hoy culmina para extender a esos pagos que hagan todos los pequeños, medianos agricultores en efectivo, se va a extender dos años más con ese beneficio que van a tener, que se van a descontar del impuesto a la renta. Sin embargo, aclaró que es necesario incluir otros aspectos que reclaman los agricultores, aparte del financiamiento y los créditos, los cuales deben ser tenidos en cuenta por el gobierno. El senador Juan Lozano, desde su programa Ojalá.com, hizo un fuerte llamado para rechazar los actos de violencia contra los menores. El senador Juan Lozano pretende alzar una voz de protesta por la vinculación de menores en las filas de los grupos al margen de la ley. Con el reclutamiento irregular de menores y los niños en la guerra no debería haber color político. Este es un tema que debería convocar a todos los sectores, generosa y decididamente. La directora de la Sociedad Colombiana de Pediatría aseguró que hay que tomar conciencia en el tema. Hacer que los colombianos realmente sintieran el dolor profundo que los niños estaban muriendo como víctimas de una guerra a la que ellos no deben pertenecer. Por su parte, Adriana Bernal, directora del portal Quien y Qué, aseguró que la labor de los medios de comunicación es fundamental. Sin ánimo de saboteo o de querer acabar con un proceso como es el proceso de paz, sino pedir la atención y decir, tengamos en cuenta esto, tengamos en cuenta los derechos de los niños y pongamos un pare. Y los medios estamos en esa obligación. Los bachilleros colombianos podrían cursar un grado más, se trata del 12, que no sería obligatorio, pero que les ayudaría a definir su futuro profesional. Optativo, gratuito y homologable. Así será el grado 12 de educación para los bachilleros colombianos. Optativo es voluntario, o sea, no es que vamos a crear un grado 12 y que los jóvenes o las jóvenes de Colombia van a tener que tomar un grado más. No, es para el que quiera. Gratuito porque no le va a costar dinero, los padres de familia que de pronto se preocupan y dicen, bueno, ¿y dónde vamos a sacar más dinero? Tampoco va a ser gratuito. Con esta iniciativa se pretende que los jóvenes que salen muy temprano de sus colegios tengan una opción que les permita orientarse y enfocarse a lo que quieren estudiar en la universidad. ¿Qué significa eso? Que los créditos que vean los jóvenes que quieran tomar ese grado 12 para definir su vocación profesional, para también hacer un tránsito hacia la universidad, van a poder tomar esos créditos y se los van a valer en la universidad. La iniciativa ya pasa a su segundo debate y se espera sea aprobada en la próxima legislatura. A continuación, la respuesta de nuestros televidentes a la pregunta de la semana. A la pregunta, ¿qué espera en el nuevo periodo presidencial? Estas fueron las respuestas de nuestros televidentes. Arroba William Rayalpizo Moncada, un gobierno de inclusión social que revise la ley 100 y mejore el sistema educativo de los colombianos. Arroba Linamar Ducerocho, un gobierno con diálogo para acabar con la violencia de inclusión, de trabajo y de respeto por los demás. Arroba Carlos Dani D. Esperamos finalizar con éxito el proceso de paz para que nuestros hijos puedan vivir en una Colombia mejor. Participe en el sondeo semanal. ¿Cree usted que en Colombia debe instaurarse el voto obligatorio? Envíe sus respuestas con el hashtag NSNoticias. A continuación, lo que dicen los senadores en la red. Arroba senador Edinson. Faltan dos puntos, víctimas y desmovilización. Estamos cerca. Arroba Juan Manuel Galán. Alemania, enero de 1933. Colombia, mayo de 2014. Momentos históricos donde no cabe la duda ni la indiferencia. Hashtag, yo defiendo la democracia. Arroba Velasco Luis F. Saludo a Arroba Actores ACA, que nace como un sindicato para defender los derechos de los actores colombianos y con ello los de una mejor televisión. Y tiempo para ver los temas para contar con nuestra directora Azucena Liabano. El proyecto de ley del acuerdo marco de la Alianza para el Pacífico fue discutido nuevamente por el Congreso de la República. Los senadores decidieron que este proyecto siguiera su trámite en un segundo debate. Seguimos trabajando para ofrecerle al país la mejor estrategia de integración de América Latina para que los colombianos tengan más empleos y más oportunidades de aprovechar el gran mercado de Asia. Les tenemos distintas posiciones sobre la eventual participación de las FARC en política. Sí a la participación política de quienes entreguen las armas, de quienes cuenten la verdad, de quienes contribuyan a la reparación, siempre y cuando no hayan cometido delitos de lesa humanidad o de genocidio de manera sistemática. Avanza el proyecto de ley que pretende que los colombianos no paguen por la reconexión de los servicios públicos. La gente si no tiene para pagar un recibo, mucho menos tiene para pagar una reconexión. Entonces la gente pobre de este país está sufriendo con ese sistema. Se lanzó en Bogotá uno de los eventos más importantes y tradicionales de nuestro país. Se trata del 54 Festival Folclórico y Reinado Nacional del Bambuco. Aquí una muestra de lo que será la fiesta de los huilenses. En esas noticias estuvo en la entrega de premios Alfonso López Miquelsen para quienes trabajan por los derechos humanos en Colombia. Teresita Gaviria de la Asociación Caminos de Esperanza y Mario Enríquez Gómez de la Fundación Restrepo Barco fueron los homenajeados. Sea entonces esta la oportunidad para reiterar con nuestros emotivos deseos porque el tema del derecho internacional humanitario conduzca a la paz. Esta semana el libro recomendado corre por cuenta del senador Camilo Sánchez. El olvido que seremos de Facio Alince. Todos tendremos que ser olvidados si no ponemos algo fundamental y por eso tenemos que obligarnos a ser fundamentales, a tener familia y a participar de una manera efectiva. Soy Azucena Lievano. La próxima semana más temas para contar. Cuando usted se informa sobre la gestión legislativa no solo fortalece la democracia sino que estimula la transparencia. Conozca minuto a minuto lo que pasa en el Senado, en las diferentes redes sociales. Nos encuentra en Facebook como SenadoGovco y en Twitter arroba SenadoGovco. Muy bien, hasta aquí la información. Gracias a todos por acompañarnos. Somos NS Noticias, el noticiero de los colombianos. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!